Continuamos el capítulo 8 del Resident Evil 4 Ay, perdón, a ver, se sale un poco el mouse ahí Bueno, continuamos el capítulo 8 del Resident Evil 4 y Bueno, nos quedamos con el capítulo 7, eh, bueno Hoy estamos 8 de diciembre de 2021 Bueno chicos, un salud para mi hermana, está de cumpleaños Está de cumpleaños mi hermana, bueno, un saludo, fuerte abrazo para ella Y bueno, también chicos, vamos a hacer gameplays, eh, bueno ¿Qué pasa? Oh sí, dejé a nuestros miserables insectos salir a ejercitarse un poco por las alcantarillas Gracias, agradezco la compañía ya que el aburrimiento me mata Hasta nuestro próximo encuentro En otra vida En otra vida, eh, bueno Ya todo listo, preparado Para enfrentar los insectos invisibles del Resident Evil 4 Bueno A ver con todo el Resident Evil 4 Monera Una entregadora Una entregadora Perfecto Y va a tener full concentración Ok Bien Un ripple por 2 Increíble Bien Bien Vamos a darle unos más de kill de estos Dos veces Dos veces Muerto Un escopeta Un escopeta por 2 Increíble Con 1 2 Tres Tres Uno Dos Bueno Algunos Algunos Varias veces Bueno Pistole de 10 Perfecto Ojo rojo Ojo verde Munición de ATNP Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Perfecto Vamos a dar como full concentración Copeta lista A ver Vamos a ver Arriba Nos está esperando alguien Creo A ver Si, si, si Ahí está Arriba, arriba, arriba Un poquito Sabía La sabía La sabía Vamos Vamos Cuidado por atrás Acá hay otro Uno Uno Perfecto Muerto Perfecto No hay problema Ojo rojo Eh Perfecto Ojo rojo Aunque le aprieta Ahí aparecieron Diamantes Eh Bueno Tesoros Aquí está Nos está esperando Alguien Bueno Murió Uh Mala suerte Increíble Increíble Perfecto Perfecto No hay nada No hay nada No hay nada Ah Vamos a abrir la puerta Increíble Aquí Una munición De escopetita Eso es Una hierba Verde Ha recogido Candil Mariposas Ok Candil Mariposa Es un buen Tesoro Se puede mezclar Bueno Que cuando lo matas A los insectos Invisibles Nos dan Así como Un tesoro O como se llama Cuando lo matan A los insectos Invisibles O los insectos Te van a Te van a dar Ojo verde Ojo rojo Y ojo azul Y se pueden combinar Candil De mariposas Vamos a combinarlo Aquí Perfecto Ojo Arriba Hay alguien Bueno No recargué No Bueno No debiera Recargarme Perfecto 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 Arriba Hay alguien Dos Perfecto Muerto Ojo verde Capeta Perfecto Muy bien Muy bien Por la escopeta Que le viene A alguien Venga Acércate Bueno Ok Premio Doble Perfecto Perfecto Ojo verde Ojo verde Puro 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 Ojo Verde No Normal Vamos a abrir la puerta Recoger Cartucha Escopeta Increíble Vamos a recoger Dice Nota de Luis Existen ciertos parásitos Que tienen la capacidad De controlar A sus huéspedes Es algo Es algo Que todos Los Biólogos Conocen Pero no Se sabe mucho Sobre el Mecanismo Compleado Por el Parásito Si Estado Verá Si Estudiésemos De modo Específico Estos Parásitos Podríamos Llegar A comprender El Modo En el Que la Plaga Ejerce Su Poder Y Quizás Podríamos Aperiguar Más Sobre La Víctima Del Parásito Los Ganados He Aquí Lista He Aquí Una Lista De Algunos Parásitos Dotados De la Capacidad De Manipular Los Patrones De Comportamiento De Sus Huespedes Dicloelium Una Vez La Larva De Este Parásito Migra Al Esófago De La Hormiga Altera El Comportamiento De Esta Al Atardecer Cuando Baja La Temperatura La Hormiga Infectada Sube Por La Planta Y Usa Sus Mandíbulas Para Aferrarse A Una Hoja Se Queda Así Inmóvil Hasta Que El Otro Día En Un En El Lugar De Donde Es Más Sus Sceptible De Ser De 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 Una Oveja U Otro Hervívoro Uno No Puede Evitar Pensar Que El Parásito Manipula La Voluntad De La Hormiga Para Acceder De Su Huespede Final Galactosumo La Larva De Este Parásito Hace Su Nido Dentro Del Cerebro De Peces Como La Vidriola Vidriola En El Pez Loro Japones Tras La Infección Los Peces Ascienden La Superficia Donde Nada Hasta Ser Devorada Por Las Aves Marinas De Nuevo De Evidente Que Lo Único Que Puede Explicar Este Extraño Comportamiento Es La Voluntad Del Parásito De Invadir Los Cuerpos De Las Aves Marinas Le 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 Co Chloridium Los Esporocitos Esporocitos Ah Los Esporocitos De Este Parásito Se Desarrollan En Los Tentáculos De Caracol Tiene Un Calor Llamativo Y Palpitan De Manera Continua Como Un Usano Sorpreten 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 Mente El Caracol Infectado Asciende A La Cara Superior De Una Hoja Donde Están Más Expuestos A Ser Avistados Por Los Pájaros Una Vez Ingerido Por Uno De Estos Parásitos Completa La Meta For Office Convirtiéndose En Un Adulto Interesante Eh Ok Interesante Bueno Disculpa Por No Leer Tan Bien Que Digamos No Puedo No Puedo Casi Traducir Bien Recoger Bien Antes De Eso Vamos A Darle Con Todos De Estos Vamos A Subir Perfecto Tenemos Que Disparar Los Insectos Invisibles Ahí Está Por Acá Hay Uno Lo Estás Esperando Perfecto Hay Uno Disparamos Otro Otro Más Ojo Verde Un Ojo Verde Perfecto Vamos Vamos A Concentración Vamos Por Aquí Se Parece Que Ha Muerto Recientemente La Grida Sugiero Un Ha Sido Muerte Rápido Ok Vámonos Listo Dándoles Copitazos Ojo Rojo Bien Vamos Bien Una Lagrima Indigo Perfecto 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 Vamos Lagrima Indigo Vamos A utilizar El Atar Una Granada Perfecto A ver Que nos Darán Monedas Y Spinella Ok Perfecto Bien 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 Queremos Zona Perfecto 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 No te vas a escapar De mi Bien Ok Ok espinela, otra espinelita, mas espinela eso es, espinela, full espinela eh ok vamos a subir arriba, pero antes de subir arriba vamos a coger la otra granada que no podíamos coger, ya tu sabes de él acá hay una granada, porque no podíamos coger, porque ya tu sabes en mi memoria estaba lleno, bueno el maletín estaba lleno, perdón, el maletín estaba lleno y no podía, ya tu sabes ok separamos, perfecto las muecas uno, dos, ahi esta perfecto, vamos por aqui no hay nada espérate bueno, ya lo rompimos, no? perfecto bienvenido tengo cosas raras a la vez que quieres comprar mmmm, ya quiero una munición bueno, no tengo casi dinero eh dejamos asi nomas perfecto vuelve cuando quieras bien muy bien muy bien, vamos hierba roja perfecto uuuh bien, necesitamos una hierba roja ok vamos a hacer el headshot acá hay uno diario del castellano diario del castellano los miembros de la familia Salazar han sido los gobernadores de este castillo durante siglos sin embargo, el nuestro no es historial irreprochable ya que mi linaje tiene un pesado oscuro hace mucho tiempo existió un grupo religioso muy arriesgado en esta región cuyos miembros se denominaban los iluminados el primer gobernador de este castillo los despojó de sus derechos y poderes como adepto a esta religión y como ocho castellanos sentí que era mi deber de mi responsabilidad el espiar ese pecado mejor manera de rendirme del mismo sería devolver el poder a aquellos a los que se habían arrebatado a los iluminados llevó algún tiempo tal y como esperaba pero logramos resucitar a las plagas que habían permanecido erradicadas erradicadas con esta existión me encontraba un paso más cerca del resurgir de los iluminados no fue solo la expiación de los pecados de mis ancestros que liberé las plagas de las profundidades de este castillo y se las entregué a Salazar sino que estaba convencido de que éste usaría sabiamente ese poder para salvar el mundo limpiar con el poder de las plagas las almas de los impuros creando un mundo sin pecadores como estaba escrito una vez purificados pasarían a formar parte de los innumerables ganados donde encontrarían el sentido de sus vidas y en cuanto Sadler consiga creer crear el mundo que se ha previsto los pecados de mi familia los Salazar quedarán perdonados ok 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 tenemos que matarlo bien vamos vamos tenemos que matar ay dios mío siempre se me buggeaba rápido recarga listo 1700 1600 ok vamos a darle con todo eh bien lagrimandigo 1300 1300 excelente no nada bien una hierba verde justo lo necesitaba eh bien vamos bien un rifle por dos eh perfecto perfecto ya murió perfecto un rifle por cinco eh hay está vamos a recargar el arma Perfecto Se murió Lo más recomendado es chicos Efecto 1.400 Copeta por 5 1.000 2.000 3.000 4.000 Hace esto Perfecto Perfecto En la cabeza Cabe de la galería Ok Un poco más Perfecto Vámonos Muy bien Bueno Vamos a ir por acá Lo más rápido Ok Ok Vamos a poner así La llave Abremos la llave Aquí arriba Verá La llave La llave La llave La llave Perfecto Ok Munición de escopeta Ok Ponemos un Aquí sería 1 3 2 4 Aceptamos Listo Que agradable Sorpresa Aunque Ashley Es a quien queremos No a usted Señor Kennedy Si no me necesitas Ya déjame en paz Anciano Me llamo viejo Señor Kennedy Tal vez no lo parezca Pero solo tengo 20 años Así que eres como los otros Un títere del parasitario No pensará que soy igual a esos inútiles ganados Los parásitos Las plagas Son mis esclavas Tengo Todo el control Me importa una mierda Llueva o duene Caerás igual Perfecto Muy bien A darle con todo Perfecto Perfecto Esperemos que venga Todo el control Perfecto Vamos a darle con todo Bien, bien, bien Muy bien chicos Vamos a recargar Las balas Ya murió Ok, vamos a darle La TMP Ahora si Vamos Vamos Voy a seguirlo Perfecto Bien, 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 bien Bien, bien, bien Nada mal, eh 1700 Listo Copeta por 2 900 Copeta por 3 Monición de pistola Ok Se matan entre ellos Bueno, espinela Bueno, espinela Oh, una hierba Justo la necesitaba La hierba, eh Vamos a pulsarlo Perfecto 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 A ver A ver Ok Ok Acá hay una moneda 1500 No da nada Bueno Vamos Vamos Acá hay una hierba amarilla Creo Si, ya me había olvidado Si, ya me había olvidado La hierba amarilla, eh Vamos Bueno Ya estamos Haciendo muy bien Muy gameplay De verdad Perfecto Perfecto Ah No lo he cogido El Cree que iba cogido A ver Vamos Vamos a coger Perfecto Vamos así Nomás Vamos Vamos a guardar, eh 34 minutos con 2 Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Bien, vamos Aquí hay algo Munición de pistola Arriba, acá hay Espinela Muy bien Espinela Vamos a matar uno por uno aquí Ahí está Espinela Gigo Ok Ok Bien Bien Municiones de Sniper Una grana incendiaria 1400 de monedas Perfecto Así Así Vamos a utilizar Los 10 granadas de fuego Ok ¿Para qué sirve la granada de fuego? Bueno, sirve para matar a los... Otra vez ya tú sabes quién, no? Los colmillos, los lobitos, los tarritos Pero bueno, acá en el Resident Evil 4 En Laberinto Ok Bueno, vamos a hacer full concentración Una llamada de Salazar Señor Kennedy Veo que sigue vivo Da igual Le gusta mi jardín Por lo visto, tu gusto retorcido también se ve reflejado aquí Incluso alguien como yo se pierde en él de vez en cuando Aunque le lleve toda la vida, jamás saldrá ¿Sabía que nadie nunca muere en vano? Usted servirá de alimento para mis pequeños cachorros Ahora, si me disculpa, tengo más asuntos que atender Como cazar a un par de ratas Dos ratas Si uno es Luis, ¿quién es el otro? ¿Habrá alguien además de mí? Ok, dos ratas Bueno, se refiere a Leon y al menos a mi tocayo Luis ¿Qué será? A ver, con cuidado Acá hay lobos Acá hay lobos Ahí están, que venga, que venga, que venga, que venga Vamos, dale, que venga No importa que me latimen Que venga, que venga, que venga Vamos, vamos, vamos La primera pieza izquierda Perfecto, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Salga, salga Bien, vamos, vamos, vamos Con permiso Vamos por acá, venga, 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 venga Con permiso Vamos, vamos, venga, 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 venga Vamos, dale con todo Ok La meta de hierba Ok, perfecto Esperemos que vengan Perfecto No, no, no No manches En serio Se me colgó chicos, no sé, se me colgó, en serio, en serio, hasta el juego se me crashea Menos mal, gracias a Dios Tenía guardado esa parte Ya sabía que iba a pasar, eh Ya sabía que iba a pasar Pero vamos No hay que desanimarse Perfecto, Resident Evil Vamos a cargarlo Gracias a Dios Tenía guardado esa parte Que se nos va a sumar Muy bien, vamos Vamos a darle con todo chico La espinela Perfecto Voy a parar Pate, pate, pate Voy a parar A los Los A ver Los pajarracos Vamos a matarlos Bueno Tiene que Bueno, ahí está Que no lo iba a matar Ok, bueno Hasta el juego se me crashea Bueno, no importa Vamos a matarlo a los lobos Ok A ver A darle con todo Se me crashea Se me crashea Señor Kennedy Veo que sigue vivo Da igual Le gusta mi jardín Por lo visto Tu gusto retorcido También se ve reflejado aquí Incluso alguien como yo Se pierde en él De vez en cuando Aunque le lleve toda la vida Jamás saldrá ¿Sabía que nadie Nunca muere en vano? Usted servirá de alimento Para mis pequeños cachorros Ahora si me disculpa Tengo más asuntos Que atender Como cazar a un par de ratas Dos ratas Si uno es Luis ¿Quién es el otro? Habrá alguien además de mí Ok, vamos Ahora sí Esa parte Tenemos que concentrar Perfecto Vamos Venga 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 Venga, 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 venga Perfecto Perfecto, vámonos, vámonos Venga, venga, venga A ver, con permiso, venga, venga, venga ¿Se buggea este pelotá o qué? Aquí Aquí viene uno Esperamos que vengan, esperamos que vengan Vamos Muere Bien Bien, ahora sí Vas a morir, maldito perro malo Perro malo, perro malo Listo, vamos Ok, vamos allá Vamos Uno Dos ¿Alguien más? Detrás, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí para Listo Bueno, no importa Que me listen Vamos, venga Perritos Vamos Para Ah, perdón Por ahí Esperemos Perfecto Hay que ver Rápido Listo Sus cachorros Están muertos Están muertos Ok Vamos a ver Si hemos cogido Esto Si Si Hemos cogido Perfecto Perfecto Más cancha Aparte Si hemos cogido Muy buena Si Hemos cogido Perfecto Ok Vamos a coger Por acá A ver Queda uno ¿No? Si Una pinerita Vamos Listo Uh ¿Qué? ¿Hay otro? Nada En serio Me estás Corrobando La vida Vas a morir Maldito Listo Listo Ah Menos mal Se murió Este sería El último ¿No? Ok Vamos a buscar Si hay Curitas Bueno Bueno Por si acaso Así Así Debo Matarle Si los perros Si tienen Rabia Así Vamos a matarlo Vamos a Lo Perfecto Muy bien Bueno Vamos a necesitar Después Porque Ya Ya Todo Sabia Uh Por fin Por fin Por fin Por fin Lo logramos Lo conseguimos Lo matamos Y ya está Pon las manos Donde pueda Verlas Lo siento Pero seguir Ordenes De una dama No es mi estilo Las manos Ahora Consejo Usa un cuchillo La próxima vez Es mejor A distancias Cortas Leon Tiempo Tiempo Sin verte Aida Veo que es cierto Cierto ¿Qué cosa? Tú Trabajas Como es que Veo que alguien Ha hecho su tarea ¿Por qué Aida? ¿En qué Afecta? ¿Qué haces Aquí? ¿Por qué Apareces Así? Nos vemos Aida Muy bien Chicos Ese es todo el video De hoy Muchísimas gracias Por ver el video No se olviden Dejar sus likes Compartir Y nos vemos En el próximo video De Resident Evil 4 Y a continuación Se viene El video De GTA San Andrés San Andrés En Vice City ¿Ok? Saludos para todos Que tengan un hermoso día Y esperanos En GTA Vice City Bye-bye